Soy Ana Berta Castellanos Díaz, la canción que voy a interpretar es Sin Él de Marisela Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esa vida, no sé qué hacer Sin Él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin Él No quiero esa vida, no sé qué hacer Sin Él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin Él Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esa vida, no sé qué hacer Sin Él no la puedo entender No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin Él no la puedo entender Y hoy sé que lo amo, pero se fue Sin Él no la puedo entender Y hoy no sé vivir Y hoy no sé vivir Sin Él no sé vivir Sin Él no quiero esta vida, no sé qué hacer Sin Él no sé vivir Sin Él no la puedo entender Sin Él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Muchas gracias Muchas gracias ¡Bien! 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 ¡Bien!